Dicen que cuando el Papa Francisco quiere saber algo realmente de México, habla con este hombre, con el Obispo Emérito Raúl Vera, mi invitado esta noche. Oiga, padre, a los actores constantemente se le pregunta si sueñan con Hollywood, con triunfar en Hollywood. ¿Usted alguna vez soñó con ser papa? Si yo cuando me preguntaron que quería ser obispo, tenía pavor. Pues se necesita estar un poquito fuera de sitio para querer ser papa. Ya ser obispo es una carga. Pues sí, sí, es la verdad, claro. No, no, le entiendo, le entiendo. El Papa Francisco no lo tiene de fácil, lo tiene muy difícil. Oiga, padre, padre, ¿qué cree usted de la eutanasia? Bueno, mira, el tema de la vida, de la vida, cuando la iglesia, la iglesia es una institución que piensa en la vida y en la vida en abundancia. Entonces, creo, lo que yo pienso es que tenemos que tener mucha más atención a los enfermos. Tenemos que tener mucha más atención, mucha más misericordia. O sea, yo lo pienso, lo pienso ahora, de la manera como mueren los enfermos atacados por el SARS-CoV-2, la manera tan triste y tan acelerada. Entonces, todos yo creo que hemos aprendido a amar más la vida con todo esto que está pasando. Y también yo viví, yo ya fui paciente de COVID y una de las cosas que más cuidaba era no ser sujeto de contagio de nadie. Entonces, yo creo, yo creo que la lucha a favor de la vida y la atención a la gente, un ejemplo muy sencillo, una persona que era militar y que le negaba de su suerte por esto. Y de pronto, lo empiezan a visitar dos discípulas mías de la universidad. Y como después de tres o cuatro visitas que le dieron, que estaba todo amargado, todo así, él les entregó un arma y dice, yo soy militar y hoy me iba a quitar la vida, tengan. Entonces, cosas, yo creo que trabajar a favor de la vida es algo que tenemos que tener, porque podemos tener muchas excusas para quitarla. A propósito de eso, es cierto que mientras en México había una muy poderosa, muy notable campaña, muy fuerte en contra del derecho al aborto, es cierto que usted, harto de la hipocresía, y son las palabras que usted usó en ese momento, lo que usted hizo fue organizar rosarios por todo el pueblo, allá en Saltillo, para meditar sobre la defensa de la vida de los inmigrantes, la defensa de la vida de los mineros, la defensa de la vida de las mujeres, y la defensa de la vida del no nacido, ¿eso es verdad? Sí, sí, yo dije, es que es la vida. El Papa Francisco dijo un día, ya por favor, no reduzcan la moral cristiana a la lucha contra el aborto y contra los matrimonios igualitarios, no reduzcan a eso, es muy fácil, es muy fácil el otro día, delante de un nuncio, de un nuncio, ¿no?, la cual me fueron a querer, precisamente cuando yo organicé eso, cuando yo organicé una lucha, un trabajo a favor de la vida de todas las dioseses, de todas las maneras de la vida, llegó un señor delante del nuncio, me preguntó, ¿y por qué usted, es que queremos que esté en la lucha contra la liberación de, a favor de la penalización del aborto? Y me dije, no, delante del nuncio, no me pongas a gritar, no voy a gritar eso, ¿por qué? Porque a las únicas personas que nosotros dañamos es a las mujeres, las mujeres, vamos a trabajar porque las mujeres tengan otros derechos, digo, tengan una vida digna y puedan darle a sus hijos una vida digna cuando piensan en eso, en eso otro, es por una serie de cuestiones, porque yo las he recibido, le digo, después de años, llegan mujeres a llorar por haber interrumpido la vida de un hijo, y le digo, no, yo no tengo, no tenemos necesidad de esto, ¿por qué? ¿por qué? ¿cuándo yo no he visto varones que sean sometidos, o médicos que sean sometidos como son sometidas las mujeres? No, las mujeres se enojan mucho con nosotros, porque todo recae contra ellos, no, yo, yo, y eso que te platicaron de hacer un rosario, en donde defendimos la vida en todas sus dimensiones, y también cuando venía entre mis sacerdotes, hay algunos que con el pro vida, ahí con la tendencia, digo, hermano, hay muchas otras cosas que tenemos que hacer por la vida, qué fácil es esta, ¿no? Y sí, yo, por supuesto, que cuando llega una persona y se confiesa conmigo, pues sí le digo, pues sí, no fue, no estuvo bueno interrumpir la vida en el ambiente de la vida, no está bien, pero esto, yo, este, no, 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 no me presto, son actitudes hipócritas, porque dan dinero para hacer campañas contra el aborto que no le dan al obrero, y la señora cuando se embaraza de nuevo con el salario miserable del señor, tiene la tentación de interrumpir, y luego también los embarazos, digamos, precoces, los embarazos de jovencitas e incluso niñas, pues es que si se les ponen esos horarios de trabajo a los papás que nunca pueden estar con los hijos, no, no hace sentido, mira, yo tengo una visión mucho más amplia en el sentido de la vida. Oiga, padre, voy a poner publicidad, pero le voy a decir algo, lo voy a decir alto y claro, usted es un caso irremediablemente perdido, y me encanta que lo sea, y me encanta que sea tan desobediente, me emociona, de verdad, me emociona, me emociona, de verdad, no hay de otra, publicidad y luego le voy a preguntar, le voy a preguntar algo que me están preguntando, ¿vale? Ya volvemos.